Bien, retomamos la agenda internacional y nos vamos ahora a uno de los puntos más resonantes del planeta, la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Como viene ocurriendo hace meses, en las últimas horas se han registrado nuevos ejercicios militares que vuelven a realzar las tensiones entre estas dos naciones. Tenemos en imágenes ahora las labores de infantes de marina de Corea del Sur en estos vehículos blindados, anfibios, que desembarcaron bajo las armas de buques de guerra que estaban patrullando esta zona el día miércoles como parte de los ejercicios militares a gran escala que, según los organizadores, eran necesarios para prepararse ante cualquier amenaza de Corea del Norte. Esto ocurre del otro lado, no lógicamente, en Corea del Sur. El ejercicio de desembarco anfibio que se hizo cerca de la costa este de Corea del Sur es parte de los ejercicios de campo que incluyeron simulacros con tropas estadounidenses. La lectura política que se hace de esto es que es una provocación, con lo cual ya está habiendo repercusiones al respecto. Del otro lado de la frontera, en Corea del Norte, han condenado estos ejercicios para aumentar la tensión y también por haber probado cohetes y artillería en respuesta. ¿Qué pasa con Estados Unidos y Japón, que son también elementos claves en esta pieza? Bueno, advirtieron que se van a justificar estos ejercicios en una escala de respuestas sin precedentes si Corea del Norte lleva a cabo una séptima prueba de bomba nuclear que, lógicamente, Washington y sus aliados creen que podría reanudarse, especialmente en el liderazgo de Pyongyang, que tiene como objetivo volver a poner en marcha estos simulacros por primera vez desde el año 2017.